Este tema que vamos a hacer no estaba en la lista, pero alguien me dijo ¿Cómo no vas a tocar Avenida Alcorta? Avenida Alcorta 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 Encerrado en el cielo para ti Hey, you, you No tengo tierra para mí No tengo tierra para mí No tengo tierra para mí Encerrado en el cielo para ti Ya no tengo tierra para mí 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 No tengo tierra para mí